¿Quieres o quieres ser programador? Saber Git y GitHub es clave y te voy a decir el por qué. Primero, aprenderás a guardar tus proyectos de desarrollo de forma profesional. Al aprender y usar Git, tendrás un sistema de controlador de versiones, lo cual es clave en la programación ya que las versiones, como así avanza la tecnología, suelen ir cambiando. Tendrás también un backup seguro sobre tu proyecto y también podrás trabajar en equipo con tu código centralizado y auditado para saber quién hizo cada cambio, es decir, qué cambios realizó cada desarrollador. En esta formación profesional de Git y GitHub vas a aprender todo desde cero, es decir, no necesitas conocimientos previos, no importa si sabes programar o no, ya que justamente acá te vamos a enseñar las herramientas para cubrir lo que te acabo de mencionar. Y podrás utilizar estos conocimientos, sea para un uso personal, para un uso profesional, para trabajar en equipo o en una empresa. Yo soy Álvaro Chiró, tengo más de 17 años trabajando en tecnología, tengo 360.000 estudiantes que me han elegido como parte de su educación en Udemy, más de 40 formaciones en tecnología también aquí en Udemy, y cuento con diferentes títulos y certificaciones. También disfruto de brindar charlas, disertaciones en eventos internacionales como Zero Waps. Y junto a mi colega, amigo Walter Cotto, con más de 280.000 estudiantes en la plataforma de Udemy, hemos creado esta formación profesional para que te hagas de las herramientas que hoy son clave para todo desarrollador o programador que desea o está trabajando en el rubro. Contarás a lo largo de esta formación con nuestra experiencia, con nuestro soporte, con nuestras respuestas a tus dudas y también con actualizaciones sobre el curso. Así que empieza a aprender ya mismo. Nos vemos dentro.